¡Oh! 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 Señores, tenemos tremenda coreografía aquí y seguimos con lo más trending en Siéntese Quien Pueda. Mi querida Alejandra, arrancamos contigo. Arrancamos y les cuento que Kimberly Flores no sorprendió al publicar en sus redes el proceso de un tatuaje que se hizo en el hombro izquierdo. Se trata del nombre de su prima Yuribi Gómez que, como recuerdan, falleció el pasado mes de julio en hechos que lamentablemente aún no se han esclarecido, pero que en su momento la misma Kimberly denunció como negligencia médica. Ahora Kim la tiene cerca de su corazón gracias a ese tatuaje. Además, cuando uno se hace un tatuaje es algo significativo porque es algo para toda la vida y qué bonito hacerlo en este caso. Esa es una chica que tenía 23 años en el momento que falleció el pasado 26 de julio. Es una prima de Kimberly, pero que ella crió como una hija. Entonces ella dice que quiere tener ese nombre en su cuerpo, en su piel, para toda la vida. Cada vez que lo lee se acuerda de ese amor y qué bonito que se hizo ese tatuaje. Lo publicó en redes sociales y la acompañó su esposo Edwin, que también lo documentó. El tatador también, que es bien famoso en redes sociales. Mira qué. Mi postura, ustedes saben cuál es con respecto a los tatuajes. No estoy de acuerdo, no me gustan. Pero en este caso concreto, cuando tiene un significado como este, si bien es cierto, siento que una marca en el cuerpo va a estar toda la vida y me parece que es antiestético, creo que el motivo por el que lo está haciendo es digno de tener en cuenta para personas como yo de que sí realmente significaba alguien muy importante en tu vida. Siento que cuando lo haces con respecto al nombre de tu hijo o a una persona como este pariente que se le murió a Kimberly, pues tiene un significado distinto a cuando es una pareja sentimental que hoy está ni mañana no. Mira lo que le está pasando a Nodal. O como cuando haces la cara de Messi. Parece un canvas. Pero de verdad podemos decir que hay cosas que duran toda la vida. Nada es para toda la vida. Nada es para toda la vida. Si te haces un tatú y no te gustó, cambiaste de pareja o te hizo... Pregúntale a Nodal. Te lo puedes borrar. Se borra muchas cosas en la vida. Eso de que para toda la vida ya no... De verdad, pero nosotros hablando de algo sentimental y vienes tú aquí a echarnos un cubo de agua fría. Es de verdad. De verdad, echamos de menos. Alex, Alex, háblame de esta historia que a mí me da mucha ilusión y mucho gusto. Oye, fíjense que tremenda pelea musical están protagonizando Bad Bunny y Peso Pluma por encabezar las listas de popularidad en Spotify. Bad Bunny, no sé si lo han visto, pero luego de ser nombrado por una revista El Nuevo Rey del Pop, que eso había que verlo, está en segundo lugar después de Taylor Swift. Luego le siguen Peso Pluma, que está en quinto lugar, y en noveno lugar que está Karol G. Tres latinos entre los primeros puestos de Spotify. Te volví a un loco. Faye, te está en el seis. Oye, maravilloso. Dígame old fashion, pasado de moda, lo que tú quieras. Old fashion, pasado de moda. Todo eso. Pero para mí, pero para mí, las voces de Luis Miguel, las voces de Juan Luis Guerra, las composiciones de Armando Manzanero no tienen comparación. ¿Cómo es que estas personas, que sí, son de una generación donde están llamando la atención, donde por el vestuario, por sus mensajes, pero no por sus líricas, no por la lucha? A mí me parece, perdón, pero para mí esto no es música. Lucha, ya sabemos, todos los días, dices y te quejas de la música de Peso Pluma y de los corridos tumbados y de todo, pero te voy a decir una cosa. Tú opinas así, pero el resto del mundo, por lo que pueden ver, piensa muy diferente a ti. Estamos hablando del top ten artistas globales, señores. ¿Pero qué? ¿Bajo qué criterio? Pues bajo el criterio de una revista súper importante y se acabó. Una de las cosas tan importantes que no sabía que Bad Bunny no es, es urbano y lo está catedralando como pop. Señores, vamos a hacer... Deja a ver a Siki Baby que empecé su carrera de cantante. No, 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 de radio. Y que creo que sea un poquito de música. O sea, estoy de acuerdo que la música evoluciona, pero que ya me vengan a decir... Eso no es evolucionado. Eso no es evolucionado. Está evolucionando, está cambiando, las nuevas generaciones aman a estos artistas y me encanta que estén ahí engalanando esto y se estén dando de... Eso para que veas a tu niña ahí haciendo reggaeton. Pero que no vengan y digan que el nuevo rey del pop es Bad Bunny porque con mucho respeto nadie va a tomar el lugar de Michael Jackson. La pelea de los egos, como que si se fueran a llevar ese récord a la tumba cuando se mueran los dos. Qué ridículos. Cuando se mueran a las dos días nadie se va a acordar de quién eran ellos. Chicos, pero sí, a ver, ¿dónde trabajamos en los medios para que... Esos escándalos, o sea, obviamente tú que la revista sabe perfectamente que si le estás diciendo pop a un cantante como Bad Bunny que es el representante internacional del reggaetón, todo el mundo va a poner el grito en el cielo y sobre todo comparándolo con el ser como Michael Jackson. Pero también algunas cancioncitas de Bad Bunny se escuchan como pop. Los oídos que me gustan de él. A lo mejor yo no tengo un oído musical Yo la verdad me quedo con el cocotero de Lidia Morillo. Eso sí era música. Eso sí era música. Y con el perdón, el que no te guste, la voz de tu papá. No, no, no. Las cosas claras. Las cosas claras. Agárrense de las cosas claras. Ya va, un momento. Que quede claro, ¿ok? Para que mandes el mensajito, mami. Ah, yo. El señor es uno de los mejores cantantes, es uno de los mejores intérpretes que ha existido y existirá en el planeta entero. Es admirable como artista, no hay dos. Pero como ser humano no da la talla para mí. Y lleva el mensaje, Kersley. Por favor. Oye, by the way, sale también en la serie donde salimos nosotros ahí en Netflix. ¿En serio? Ay, qué maravilla. Voy a hablar de otro cantante que le encanta Lucho. De hecho, se sube al carro y lo pone. Estoy hablando de mi querido Virlán García. Bueno, señores, que está en boca de todos luego de que se presentara ahí en Michoacán. Pues ya es que, a ver, le dio sed de la mala, ya sabes, cantando canciones de amor. Y pues se dio sus traguitos. No, hombre, tuvo que llegar el equipo de seguridad a sostenerlo para salir, señores. Para que no se cayera de la tarima. Me acuerdo de una amiga. Cállate, cállate. Es de mí antes hablando, Carla. Oye, eso sí, la gente se la pasó bien sabroso. La verdad, a mí lo único que no me gustó fue que le dijo, ahí los dejo con la banda porque tengo que ir a hacer pis. Qué fuerte. Ay, tiene necesidad esa amiga. Oye, ¿sabes qué pasa también? Ay, sí, es cierto. Es que a mí me ha pasado tan mucho hacer pis. Oigan, es que él tiene este tema que se llama Borracho y Loco. Y para cantarlo, yo me imagino que quiso entrar en persona. Oigan, pero miren, el programa tiene un año, tres meses. ¿Cuántas veces no hemos dado estas noticias de los cantantes de los cantantes que se emborrachan en la tarima que no pueden terminar el show? Pero es que sí debe haber un control. Sí, sí debe haber un control. Sí, sí debe haber un control de la copa que están trabajando. Las personas que van a estos palenques y quieren ir a disfrutar del artista como tal, toman su traguito y de pronto el artista quiere estar al mismo tono y estar en sintonía con su público. ¿Tú estás justificando eso? No lo estoy justificando. Estoy diciendo que muchas veces lo hacen para estar en sintonía con el público. Pero ya es una falta de respeto lo que está haciendo. Lo que está haciendo porque nadie va al trabajo borracho. Es como si nosotros venimos aquí ahora a hacer el broma de televisión, borrachitos para estar en concordancia con la gente que está en público. La verdad es una leyenda de la actuación de conciencia en siete. Por favor. ¿Tú alguna vez te han pimplado una botellita antes de salir al... El trabajo no se ve. Ah, no, el trabajo no se ve. En el escenario, mucho menos. Pues ustedes pueden decir, Misa, pero todos los videos que se hicieron virales de Virlán están los fans diciendo miren al borracho más hermoso, miren qué guapo cantó, miren qué divertido estuvo el concierto, que la gente no le molesta. Carla, pero ¿tú no crees que esto siempre ha pasado? El único detalle es que ahora hay redes sociales y montan los videos y se hacen virales, pero estos artistas siempre han tomado. ¿Alejandro quién? Espérenme. Carla, escúchenme. ¿Mi mozo? Permíteme. No se emborrachan cada concierto. Si se les pasan las manos, unas copitas, de vez en cuando, pues que se la pasen. La primera vez que veo yo a Virlán así. ¿Cómo nunca se quejaron de Jenny Rivera? Bueno, señores. No, pero yo con Jenny Rivera llegaba borracha y salía cruda. No, es lo que duraba el concierto, se los juro. Se los juro, yo me ponía unas guarapetas con la Jenny que quema. Oye, pero nadie va a hablar de lo gran artista que es Virlán García, que es increíble. Muy gran artista, pero con estos detalles, con estos detalles, lo que está haciendo es dañar su propia carrera. Échale cabeza. Ídolo. Sí. Nadie va a borracho el trabajo. Si quieren que vayamos a una pausa, si quieren tú, Liliana, vamos a una pausa. ¿En serio? Ya regreso una leyenda de la actuación, ¿saben qué? Se confiesa aquí en Siéntese que... No soy alguien que esté obsesionado a que nunca voy a envejecer. Pues no, ese es el ciclo de la vida, ¿no? Esperan por qué el actor Fernando Colunga le dice no a las cirugías estéticas. Hoy, en Siéntese quien pueda. ¡Suscríbete al canal!